Ya sabéis que YouTube está loco, está roto, a veces les varía un poco y no os llegan las notificaciones, así que ya sabéis darle a la campanita, sabéis que vuestros likes me ayudan un montón a seguir subiendo contenido, así que ya sabéis, campanitas y os llegarán todos los vídeos. Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos en Tens extraterrestres al canal Gaming Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Moon Legend. Bueno, un suscriptor me ha pedido que build llevo en el mago, en el subword, Maze. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la caja de almas, de la equipación y de la build. Esta build la considero una build de velocidad de ataque e índice de críticos. Más o menos es una build básica, que quede claro, es una build básica porque el juego todavía no tiene todo el contenido y no podemos conseguir el set que querríamos conseguir para hacer una build, o las piezas o las almas que nos harían falta para una build. Para hacer una build, no sé, una build de hielo, una build como en otros juegos de este estilo, una build... Bueno, pues simplemente la build que llevo es una build básica, que más o menos es la que llevan todos los magos. También tengo un par de artefactos que he estado probando, build de daño crítico, pero bueno, la que llevo ahora mismo es de velocidad de ataque e índice de críticos. Bueno, vamos a empezar, os voy a ir explicando cómo más o menos configurar al personaje, a vuestros War Maze. Bueno, nos vamos a ir a la K, y en la K tenéis todas las habilidades, las habilidades del arma principal, si lleváis espada y grimorio, las tendréis aquí, y de este lado tenemos el bastón, y después todas las habilidades restantes que las podéis tanto llevar con bastón como con espada y grimorio. Bueno, para explicaros lo mejor, vamos a hacerlo desde aquí, lo que llevo ahora mismo sería marcha de navajas, que este será el click normal, el click izquierdo, y bueno, y como veis llevo las runas que llevo en marcha de navajas, sería índice de perforación, daño crítico y de índice de perforación de defensa. Lo que se puede decir es, intento que destruir la defensa, o que si el mod del bicho tiene mucha defensa, pues bueno, intentar meterle el máximo daño posible. Después tendríamos la garra de fuego, que estas, si no lo sabéis, en este juego podéis clicar el click izquierdo y el derecho, para hacer mucho más DPS, los dos a la vez, cuando ataquéis ponéis el puntero encima y podéis clicar los dos, simplemente podéis clicar los dos. Bueno, y en este pues, en garra de fuego, como veis tengo un 2% al índice de perforación de defensa, cuanto al índice de críticos, casi siempre lo que os digo, voy a meter índice de críticos en todas las habilidades que tengo, y las perforaciones, y más ataque, que es el daño. Bueno, después llevaría potencia máxima, que aquí esto ya le llevaríamos en más 10% de duración del sigilo, esto es para huir, simplemente cuando te queda muy poca vida, pues intentar huir, intentar escapar, el enfriamiento un 5%, aquí tengo runitas bajas, como veis, y un 12% del coste del PM, simplemente pues para poder lanzarlo lo más rápido posible, si tuviera runas más altas, pues podría estar bien en 4 o 5 segundos, poderlo tirar en 2 o 3 segundos. Después llevaríamos el escudo espectral, en el escudo espectral seguimos con lo mismo, una vez que te lo pones, aumentaré el índice de críticos, 4% al índice de perforación, y 3% de daño crítico. Esto es para que me vente también, para que el daño crítico sea más potente, cuando tengo el escudo puesto, y el índice de críticos, y la perforación lo que hablamos, seguimos con la perforación a la defensa del enemigo que estamos atacando. Después tengo un muro de hielo, el muro de hielo simplemente pues es para congelar a los enemigos, y después cuando acaba de congelar a los enemigos, pues bueno, pega un cebollazo, que como veis ahí hace un 895% del ataque que tengamos ahora mismo, yo tengo 2800, ahora os lo enseñaré, y bueno, y pega bastante duro. Y también el índice de perforación, ataque y el tiempo de enfriamiento, porque esta es una habilidad que tiene un cooldown muy grande, tiene una regeneración por bastante grande, son 20 y pico segundos. Como veis, 20 y pico segundos. Ahí lo hemos hecho, lo hemos congelado, y el segundo buffo, el segundo estallido, es cuando pega la hostia. Después, infección alucinógena, que tengo aquí 20% de la erupción de las habilidades, 4% de índice de la perforación y 4% de ataque. Duración de las habilidades, bueno, pues simplemente pues hace que el charco de veneno, que yo lo consigo como si fuera un charco de veneno, duro un poquito más, un 20% más, y como veis, bueno, pues recuperas un 25% de tus PM máximos. Esto viene bastante bien cuando estás golpeando. Siempre inicio los ataques, siempre los inicio con esto. Y después tendríamos cortina de fuego. Esta es la básica que hay que llevarla siempre, porque esta la verdad que estás escapando, estás huyendo de los bichos, y simplemente, bueno, pues la tiras, huyes, se te recargará, a ver si tuviera un poquedón más de enfriamiento de habilidades, pues la podría tirar mucho antes, y vas huyendo, y vas ocapando, y la vas tirando y se van quemando. Bueno, estas serían las habilidades básicas. Ahora nos vamos a ir a las pasivas, y en las pasivas, aunque no utilice invencibilidad o confusión, aquí como tenéis, lo que pasa es que estas habilidades expertas, ya lo he explicado en otros vídeos, tienen pasivas. Y bueno, blumo oscura, que es la que estoy llevando. Entonces, reduce la defensa un 20% de los enemigos que se encuentran en un radio de 20 metros. Al llevar espada y grimorio, casi siempre los enfrentamientos los hago bastante cerca de los mods, de los bichos, los hago bastante cerca simplemente por aprovechar las pasivas. Después tendríamos impacto persistente. Cada habilidad número 10 implige un daño adicional y que valente 20% del ataque. Eso puede decir, tú tiras 10 habilidades, estás contra un boss final, la décima habilidad hace un 20% más de daño. Y aquí, conversión de vigor, reduce un 5% el tiempo de enfriamiento de todas las habilidades. Cuando estáis jugando con un mago, lo importante de un mago es hacer mucho DPS. Es lo más importante, tener mucha velocidad de ataque, mucho índice de críticos, y si pudiera ser, pues, una tasa muy alta de porcentaje de crítico, para hacer que el crítico, cuando entre el crítico, que sea muy alto. Pero bueno, eso se consigue con las habilidades, se consigue con el set, y se consigue con la caja de armas en este juego, y ahora vamos a explicarlo por qué. Bueno, y también, lo que ya os digo, el enfriamiento de las habilidades. Contre más habilidades, tire más rápido, los cooldowns se regeneren más rápido, si le puedo sacar 5 segundos a todos los cooldowns, y poder tirar las habilidades principales, las cortas en 2 segundos, pues haría muchísimo más DPS que cualquier otro mago que tenga, pues, otra configuración de build. Bueno, hemos hablado de las habilidades que tengo equipadas, de las pasivas, y ahora vamos a ir al set. En el set, por ahora, el juego está incompleto. Como veis, en el juego, pues, aún le faltan bastantes cosillas, tenemos aquí 3 mapas sin abrir aún, y le faltan bastantes cosas. No sé, a priori en el futuro, pues, seguro que abrirán más, tendremos muchos más objetos, muchísimos más sets, y podremos configurar nuestro personaje mucho mejor. También ahora mismo, la casa de subastres, los objetos están muy caros para configurar una configuración a élites, una build de élites, simplemente, pues, como tengo aquí, ataque de monstruos GC élite, pues, imaginaros, 6 o 7 piezas, 8, todas las piezas GC élites, pues, la verdad que te querías y destrozarías a un boss o destrozarías a un élite. Esto ya pasaba también en Diablo, cuando jugaba yo en Diablo 3, también pasaba lo mismo, que tendrías este bufo, o este parámetro, y destrozarías, pues, a esos. Simplemente a los jefes y a los élites los destrozaban. Había muchos jugadores que se quedaban en su armadura, pues, eran simplemente esto. Bueno, y como veis, pues, el set, más o menos, ahora lo tengo en completo, voy buscando más o menos lo efectivo. Voy a la casa de subastres, cuando puedo, lo que me toca, y a la casa de subastres compro objetos baratos. Estos frantaros, por ejemplo, los compré ayer, los compré por un kilo, y simplemente porque el hecho es que en este juego siempre te va a hacer falta dinero. Por eso cerraron la casa de subastres, porque había muchos bolsayers vendiendo dinero, como lo veis aquí ahora mismo, que están vendiendo dinero. Y, bueno, y la verdad que se consigue... El dinero se consigue como en todos los juegos. Te pasas tus horas farmeando, haciendo más morras, y vas consiguiendo el dinero. El problema es que se gasta muy rápido. Las habilidades valen muy caras. Bueno, y como veis, pues, lo que intento buscar es lo más barato posible. Esta espada también creo que me valió un millón. Este libro, este grimo elemento con el laberinto de lupa. Y, bueno, pues, más o menos ir aprovechando, pues, todo lo que se pueda. Ahora mismo, como veis aquí, le meto velocidad de ataque, perforación de defensa, más o menos, pues, dentro de lo que cabe, pues, un poquito al estilo que voy. No voy a elegir todos los parámetros que tengo a lo que yo quiero. A mí, la defensa ahora mismo, yo como mago, como Wermix, pues, la defensa, sinceramente, pues, no me sirve. Yo no llevaría defensa en un Wermix, no llevaría defensa. Simplemente porque, da igual la defensa que lleves, un L, un boss, te va a manchotear. Entonces, lo que me interesa es meter mucho DPS, y lo más rápido posible. Pues, aquí tenemos lo que os digo, velocidad de ataque, pues, queremos perforación de la defensa, daño crítico, porque, ahora os explico, en la caja de almas no llevo el daño crítico por ahora, porque todavía no tengo lo suficientemente puntos. Y, entonces, lo buscaríamos con el set. Velocidad de ataque, como veis, un poquillo de vida. Este, simplemente, porque ya lo lleva, cuando llevo los puntos rojos, eso no se puede cambiar. Bueno, este Grimorio, pues, jefe de élites, pues, vale, vamos escapando. Velocidad de movimiento, esto, pues, ya lo que... Estos parámetros, bueno, pues, lo que os digo, vas equipándote con lo que hay. Esto es lo que os digo, este pantón lo compré, y, bueno, me gustó bastante. Índice de evasión, una de las cosas que voy a buscar, ahora os explico por qué, cuando eso será el índice de evasión, no la defensa en un mago, índice de evasión, porque en este juego está limitado, ahora os explicaré lo que es las limitaciones. El índice de evasión, buscaré cuando ya pueda hacerme un set completo, buscaré lo que se puede decir, índice de críticos, llegar al límite de índice de críticos y cambiar parámetros, o ya que él se lleve parámetros de daño crítico, índice de evasión, para poder ser lo que se puede decir. No soy un tanque, a mí no me hace falta la defensa, no soy un tanque, pero soy un mago, y un mago bastante ágil, si puede llevar velocidad de ataque, y daño crítico, y evasión, es casi inmortal. Si evades, si tienes un 50% de evasión, y de dos golpes evades uno, pues la verdad que sobrevivir bastante, y después tienes bastantes almas por ahí, que si evades te regenera en vida, y un poquillo de todo. Esta, vuelvo a repetirlo, es una build básica, y cada jugador se enfocará en un parámetro, si quieres aguantar más, si quieres aguantar menos, pero bueno, el mago tiene que ser DPS puro siempre. Después, la calidad de marca común, que se consigue con este pergamino, que es el subparámetro este que veis ahí, donde pone calidad de marca común abajo, a lo de la piedra, siempre será ataque, siempre ataque, ataque. Como veis aquí, el daño contra jefe de élites, reducción de todo el daño, pues digo, vamos escapando por ahora, índice de críticos, lo que vamos a buscar siempre es índice de críticos, también la precisión, pero la precisión a lo mejor la conseguiremos con la caja de almas un poquito, porque muchos bosses también tienen evasión, y para que no evadan tanto, buscaríamos la precisión. Pero bueno, lo que vamos a buscar aquí es índice de críticos, daño crítico y evasión, cuando hagamos el set, este set, o cuando hagamos esta build, perdón. Y bueno, y ahora mismo, pues vamos un poquito equipados. Este niño me gustó mucho, siempre por la velocidad de ataque, perforación de la defensa, daño crítico, que es lo que yo busco. Si no tienes un parámetro, si no tienes velocidad de ataque, perforación y daño crítico, pues sería bastante eso. Lo que buscaremos siempre será el índice de críticos, ahora lo explicamos. Velocidad de ataque, perforación de defensa, daño crítico y ataque. Bueno, sería más o menos lo que sería un DPS puro. Nos vamos a ir aquí a la caja de almas, y en la caja de almas tengo índice de críticos. Aumento el índice de críticos. Aquí le vamos a poner 60 puntos, por ahora tenemos un 6% ya. Ahora os explicaré por qué. Y nos vamos a ir a defensa, y en defensa tenemos 30 puntos a robo de vida. Los ataques permiten recuperar una cantidad de APU de igual al 3% de su daño. Eso puede decir, yo estoy pegando y estoy recuperando vida. Simplemente pegando. Yo tiro el camino de fuego y estoy recuperando vida. Yo siempre estoy dando vueltas y tirando mis habilidades y estoy recuperando vida. Da igual, contraí más enemigos, más recuperaré. Simplemente porque son más hits por enemigos y días contra un boss, pues recuperaré menos, pero estoy recuperando vida. Y bueno, aquí por ahora nada. Y aquí por ahora nada. Y todo lo demás, el restante ataque. Hasta que completos los 90 puntos. Después nos iríamos con el tiempo a tiempo de uso. Disminuye el tiempo de enfriamiento de todas las habilidades. Y disminuye 90% del tiempo de enfriamiento de pociones. Estas pasivas, bueno, otra cosa que se va a reiniciar el tiempo de enfriamiento de todas las habilidades. Simplemente por esto. Los 60 puntos aquí, por esto. Pero eso ya cuando tenga más puntos de alma. ¿Por qué? Porque esto, si te salta esto, puedes volver a tirar instantáneamente todas las habilidades. Y esto es un DPS brutal. Pero primero nos vamos a centrar en protegernos un poco con vida. En el índice de críticos, para que entren muchos críticos. Y en tener el ataque a toque. Para pegar muchísimo más duro. Y todo lo demás, lo conseguiremos. El daño crítico lo conseguiremos con el set. Y la velocidad de ataque, índice de evasión, se conseguirá con el set. Tenemos que ir por partes. Hay que diferenciar lo que es la caja de almas y el set. Lo que nos falta de la caja de almas, lo completaremos con el set. Buscaremos un set. Dentro de unos meses, ahora mismo el juego acaba de salir dentro de unos meses, y entonces encontraremos en la subasta, encontraremos objetillos bastante baratos. Porque habrá muchísimos y podrás crear tu build como tú quieras. Cuando eso sí sigo jugando en Muleen, seguiré subiendo más builds. Bueno, nos vamos aquí a C, le damos a C. Y ahora os voy a explicar el tema, porque la caja de dividimos entre set y caja de almas. Lo que me falta de una cosa, se lo subo con caja de almas. Y lo que me falta de otro, se lo implementó con el set. Tanto el set, hablamos de las alas. Las alas siempre te van a dar lo mismo, solo que cuando los obra de este van a dar un parámetro más. Y bueno, esto fue por colocarme, no sé, como tengo los 21 días, bueno, pues ya lo tengo gastado. Y te va subiendo, pues, un poquito más las estadísticas. El power combat, o poder de combate, que lo tendréis aquí. ¿Qué es lo que te sube? Bueno, a lo que íbamos, os voy a explicar. Simplemente precisión. A ver, precisión no, índice de críticos. ¿Por qué digo el índice de críticos? ¿Os acordáis que en la caja de almas tengo un 6%? Bueno, pues ahora el índice de críticos está en un 12,6%. Estamos hablando por qué subir el índice de críticos. Yo, por ejemplo, tengo los 500 puntos de alma, porque ahora mismo hay un logro que llega a alma 500. No sé si después se podrá rebasar ese límite. Pero bueno, con los 500 puntos de alma, pues, estamos hablando que puedes subir en la caja de almas todo el ataque, todo lo que tú quieras, el enfriamiento. Pero lo que me interesa ahora mismo de este set, o de esta build, es llegar al 30%, que es el límite. No puede ser mayor de un 30%, pero lo quiero conseguir con el set. ¿Por qué lo quiero conseguir con el set? Porque hay el set que te pone, ese puntito rojo que veis, te pone un 5% de índice de críticos. En 6 piezas tendría, no, perdón, en 5 piezas ya tendría el 30% de índice de críticos. Entonces, si en 5 piezas, o en 5, 25, en 6, bueno, en 6 piezas tengo los 30 puntos de índice de críticos, lo que me marca ahí el 30% del personaje, estos 60 puntos me los estoy ahorrando. Estos 60 puntos, después si el límite son 500, se los podría meter, por ejemplo, a tiempo de uso. Simplemente por eso os digo, las build es parte set, parte caja de almas, y ir fijándose en los subparámetros. Por ejemplo, el daño crítico, tengo un 175%, pero no puede ser mayor de 450, el límite va a ser 450. Entonces, si con el set que tengo busco índice de críticos y daño crítico, llegará un momento que mi set ya me dé el 30% de índice de críticos y a lo mejor me pongan 250 o 300 de daño crítico, solo el set. Entonces, bueno, buscaría la caja de almas, me iría a la caja de almas, y lo que me falte, intentar llegar a los 450 con estos, intentar ahorrar lo que se puede decir lo máximo posible y eso. Pero para esto hace falta tiempo, hace falta que se pongan los 6 a la venta, tener mucha suerte cuando te toque un objeto en el que estás haciendo la mazmorra. Y bueno, lo que estamos ahí, índice de evasión, no puede ser mayor del 50%, lo que os digo, con un 50% de evasión evades uno de cada dos ataques. Y esto viene bastante bien, y con mucha suerte puedes evadir incluso 3 o 4 ataques seguidos, un ataque potente del boss lo puedes evadir, aquí se puede evadir todo, igual que el boss te puede meter un crítico. Te puede guanchotear, simplemente te guanchotea de un guantazo, te guanchotea de una skill, lo que sea, y bueno, pues el índice de evasión. Lo que os quiero decir es que las builds en este juego se hacen en función a el set, la caja de almas, y los porcentajes que tiene cada personaje. 4, 50, 30%, y la precisión, bueno, pues hay sus parámetros que los puedes elevar, como por ejemplo donde está el coste, esto solo puede ser el 50, bueno, el 50, y la velocidad de movimiento, pues como veis puede tener muchísima velocidad de movimiento, puede ser infinita. Simplemente pues eso, lo que os digo, el set, y sus apariencias, y después también, que me he olvidado, y ahora os lo voy a decir, los artefactos. ¿Y por qué os voy a explicar de los artefactos? Porque fijaros en una cosa, vamos a los artefactos, que tengo aquí varios ya, un poquillo leveados. Ahora mismo estoy gastando el de frenesí, ¿por qué he gastado el de frenesí? Porque los ataques aumentan un 1,48 el ataque durante 2 segundos, acumulación máxima 10. Esto sube bastante el ataque. Y después tiene la pasiva, como veis ahí abajo, excepto de nivel 20, bueno, lo llevas a nivel 20, aumenta el ataque cuando se consigue la acumulación máxima, y aumenta todas las velocidades un 15% durante 10 segundos. La verdad, velocidad de ataque, lo que dije, más ataque, el ataque siempre va a ser primordial en un DPS, y más tus índices de crítico, de una manera o de otra, desde la caja de armas, o de eso, va a ser brutal, vas a destrozar cualquier eso. ¿Por qué os digo? Porque me creé el de Hysteria, porque reduce un 30% el daño y aumenta un 52% el daño crítico. Porque una vez que yo tenga ya el índice crítico por las nubes, el artefacto que gastaré será este, para llegar al 450% de, señores, daño crítico, que lo teníamos aquí. Lo que me falte lo rellenaré con caja de armas, con el set y con ese artefacto. Y por eso os digo, artefactos, set y caja de armas, pues ir completando los sus parámetros, los que tienen limitación. Esto se consigue con un set, porque hay set que os digo que las piezas tienen un 5% y con un 5% que te llegas al 30% con 6 piezas. Esto, esto y esto. Esto sería una build, es la build que llevo ahora mismo, que es la build que quiero conseguir, que sería índice de críticos y velocidad de ataque. Y bueno, y los críticos cuando pueda conseguir el artefacto, para poder meter mucha caña con los críticos. Un 400% de daño de críticos. Si saltan muchos críticos es espectacular, simplemente pues con el artefacto. Bueno, yo creo que no me he dejado nada. Por ejemplo, esta build es una build básica. Es una build que llevan todos los magos. Incluso diría que velocidad de ataque es una build que llevan también los whispers. Nos vamos aquí a V. Y como veis, aquí en V tenéis la información de otros personajes. Y bueno, pues sus builds ya veis. Velocidad de ataque, perforación de defensa crítico, daño crítico, daño crítico, buscaría un daño crítico porque a lo mejor ya tienen parámetros bastante elevados de índice de críticos. Bueno, este es el número uno de mi servidor. Son 215.000 de poder. Y lo que os digo. Ahora llevan frenesí, pero simplemente por la velocidad de ataque y ese 2% que te da. Llegará un momento que a lo mejor el artefacto que os digo, todo el mundo se cambie a este artefacto. O simplemente lo que os digo de los artefactos porque todavía no está el juego completo. Y con estos otros artefactos que se saquen de aquí, con uno se complementen otros y podamos llegar muchísimo más lejos. Bueno, esto ha sido una build básica. Espero que no se haya sido muy liosa. Simplemente lo que os digo. Con vuestro set tendréis que intentar conseguir los parámetros de índice de críticos. Y el crítico ya se consiguiera con el artefacto y los pocos parámetros que saquéis aquí de daño crítico. Lo que os den. Ahí tenéis un 10 como... más un 10. Por ejemplo aquí, bueno, pues lo iréis consiguiendo cuando acabéis. Pues por ejemplo, pues acabaréis llegando a 400 con el artefacto y eso. Y la caja de armas. Esto sería una build básica. Tienes que ser un poco inteligente, saber buscar lo que buscáis. Yo busco un índice de críticos para cubrir ya esto y quitarme los 60 puntos que tengo en índice de críticos. Y metérselo a tiempo de uso porque esta habilidad para nosotros es fundamental. Una vez que salta puedes volver a tirar todo. Estamos hablando de que has tirado todo el combo de habilidades. Y todo el combo de habilidades pues ha hecho 2 millones de DPS. Pero si lo vuelves a tirar otra vez y está, estás haciendo 4 millones en... sinceramente en 2 segundos. Y por eso ahora mismo me estoy centrando en conseguir el índice de críticos para agarrarme esos 60 puntos. Cuando tenga los 500 puntos de la caja de armas, bueno, pues será otra build. Pero hasta que lleguemos a esto, esto es una build básica. Aquí tenéis una build básica de velocidad de ataque índice de críticos. Que es bastante recomendable. La llevan casi todos ahora mismo en el inicio del juego. Espero que os haya servido. Espero que os ayude. Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chau, 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 chau.